¿Qué tal mis chicas? Bonito y bendecido día. Bienvenidas a un video más de su canal Outfits. Espero lo disfrutes y te quedes hasta el final. Y si eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y está buscando cómo inspirarse para armar sus outfits, te doy la bienvenida. Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, cómo combinar y armar tus looks y varias ideas más. Te invito a que formes parte de esta gran familia. En la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte. Y si aprietas la campanita verás que te llegarán las notificaciones en cuanto suba un nuevo video. El día de hoy mis chicas vamos a ver unos lindos outfits para todas mis chicas que cuentan con tenis en color fuchsia. Este video te va a encantar. Si no cuentas con unos tenis en color fuchsia con este video, de seguro te darán ganas de adquirir unos. Es un color que como bien vemos podemos armar outfits para la temporada de verano, así como para otoño e invierno. Para la temporada de verano se verán padres complementándolo con prendas estampadas que lleven este mismo tono. Un outfit para otoño e invierno se puede utilizar un jersey del mismo tono. Puedes ver algunas ideas muy lindas de este estilo. Estos tenis se ven muy fashion complementándolo con un total black y accesorios en color fuchsia. Estas son tan solo algunas ideas que te doy, pero encontrarás una gran variedad en el video. Espero que estos outfits sean de tu agrado y me regales tu like y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás muchísimo.